En esta época de cuarentena los invito a todos para que puedan realizar hermosos accesorios desde la comodidad de su casa. Es por eso que en este mes tan especial vamos a realizar dos lindas ideas muy fáciles de hacer con rocalla, swarovski y herrajes de golf. Bienvenidos. Lo que vamos a necesitar primero son dos tiras de hilo taiwanés de .5, 35 centímetros cada una. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger una de las tiritas y vamos a quemar la puntita para que esa se vuelva tiecita. Vamos a colocarla un poquito así para que ella se vuelva más tiecita y nos sirva como de aguja. Entonces lo primero es que vamos a coger el tapanudo y lo vamos a colocar en este sentido. Entonces aquí pasa, vamos a hacer el nudito. Aquí hacemos un nudito normal. Entonces aquí vamos a cortar. Y el tapanudo, como su nombre lo indica, nos va a tapar el nudito. Aquí vamos a ayudarnos con la pinza punta plana y vamos a cerrar. Este es el principio del collar. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo, vamos a quemar. ¿Listo? Bueno, ya colocamos el tapanudo. Ahorita vamos a colocar las rocallas. Las rocallas es una línea de la marca Miyuki. Conocemos más la délica que es cilíndrica que nos ayuda a hacer varios diseños para aretes, pulseras anchas y todo. La rocalla es muy linda porque es redondita. Entonces nos queda perfecta para utilizar pulseras de una sola hilera o collarcitos sencillos como el que vamos a hacer. Cuando lo terminemos van a ver que ella se ve totalmente parejita. Es una línea muy bonita para trabajar. Nosotros en este momento estamos trabajando con la rocalla 11-0. Es una medida mediana, no es ni muy pequeña ni muy grande. Es muy bonita, se las recomiendo. Entonces ya colocamos el tapanudo, ya hemos quemado aquí y vamos a comenzar a ensartar las rocallas. Por eso es necesario como que se nos vuelva más durito. Me gusta trabajar este hilo taiwanés, el de punto 5, porque nos da como una... Se vuelve más firme, pero no alcanza a colocar una agujita. Entonces por eso necesitamos que la puntita nos quede totalmente tiesa. Entonces vamos a colocar... Vamos a empezar con la mostacilla azulita, con esa azul que es linda. Es opaca. Entonces vamos haciendo que 4 centímetros es lo que lleno, más o menos. Se pueden ayudar con la reglita. Se llenar los 4 centímetros o más o menos 30 piedritas. Ya llenamos los 4 centímetros con la rocalla azul, con esa azul turquesa muy linda. Colocamos el herraje en golfi. Recuerden que la parte angosta va de primero. Y ya después seguimos con los diferentes colores. Aquí ya tengo una línea armadita. La tengo aquí armada para que el video no se nos quede muy largo. Entonces tenemos los 4 centímetros, colocamos el separador en golfi. Seguimos con este color que es espectacular. Tiene unos visos como terracota, verdecitos, es muy bonito. El separador en golfi. Aquí seguimos con el color marfil y el rojo. La idea es que estos primeros sean 4 centímetros o el largo que ustedes quieran. Yo del rojito le coloqué 7 centímetros. A esta le quité un poquito y le llené más del rojito. Entonces aquí ya tenemos la rocalla ensartadita en el hilo taiwanés. Entonces vamos a colocar en el otro extremo el tapanudo. Entonces bueno, el tapanudo, recuerden la función del tapanudo, es tapar el nudo. Entonces en ese mismo sentido tenemos que colocar el tapanudo. Si ya vamos a terminar, entonces vamos a colocar, él tiene un huequito aquí en la mitad, lo colocamos. Y vamos a hacer el nudo. Hacemos un nudo normalito. Ya con la pinza punta plana voy a cerrar. La idea es cortar antes, se me olvidó cortar, porque aquí lo podemos cortar, que nos quede bien arrastrado. Estas tijeras se las recomiendo, a mí me encantan, porque tienen un muy buen filo, son en acero. Entonces ya tenemos los dos extremos con los tapanudos. Y vamos a hacer la otra tirita. Aquí ya tenemos las dos tiritas con los tapanudos. Bueno, vamos a coger una argollita de 5 milímetros y vamos a colocar los dos extremos de las tiras. Entonces vamos a colocar el primer extremo, la luna y el otro extremo. Aquí vamos a cerrar. Y ahora vamos a hacer la parte de aquí abajo. Vamos a coger 5 argollitas de 3 milímetros y medio y vamos a colocar una dentro de otra. Entonces aquí vamos a colocar una. La idea es formar una cadenita de 5 argollas. Listo. En esta vamos a colocar la argollita que tiene la luna y cerramos. Entonces recuerden, hicimos una cadenita con 5 argollitas. Ya tenemos la cadenita aquí armada. Miren cómo se va viendo, es linda. No sé si notan cómo se ve linda la rocalla, que se ve súper parejita. Esta es una mostacilla que es súper pareja. No es de pronto como las otras mostacillas, que en un mismo lote podemos encontrar una más grande y otra pequeña. No, ella se ve súper linda, súper parejita. Bueno, entonces aquí ya tenemos los eslabones de la cadena y vamos a cerrar con el cristal. Entonces vamos a coger una lágrima de cristal Swarovski Aurora Boreal en un alfiler con esta puntita que es súper linda y vamos a hacer un ojito. Entonces solamente le vamos a quitar un poquitico del largo al alfiler. Este alfiler es de 1.5 milímetros y vamos a hacerle el ojito al alfiler. Entonces la punta redonda, recuerden que ella depende del diámetro que queramos hacer el ojito, así vamos a utilizar la cabecita de la punta redonda. Yo quiero un ojito no muy grande, más bien pequeño, entonces por eso voy a hacerlo en esta parte de acá. Tomo la pinza así y me devuelvo. Entonces cuando ya tengo como la formita bien hecha, vuelvo y abro un poquito y lo voy a colocar en una de las, en la última argollita de la cadena Kermit. Listo. Entonces así nos está quedando. Miren cómo se ve lindo. Ahora vamos a cerrar con el broche y una argollita. Vamos a utilizar estos picoloros que son pequeñitos. La idea es utilizar uno grande para que no se vea muy brusco. Entonces vamos a agarrar una argollita pequeña. Lo vamos a colocar en el picoloro. Y aquí vamos a colocar el tapa nudo. Y vamos a cerrar. Como ven es muy sencillo realizar este tipo de accesorios. Simplemente la técnica que utilizamos aquí es el ensartado. Solamente llegamos y ensartamos las rocallas en el hilo taiwanés. Y en el otro extremo aquí vamos a colocar una argollita más grande de 5 milímetros para que nos quede fácil poder que el broche cierre. Entonces aquí vamos a cerrar. Que nos quede bien. Que nos empaten las dos puntas de las argollas. Bueno, ya terminamos. Me parece que quedó hermoso. Es un collar súper delicado y es muy, muy lindo. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para la pulsera de rocalla que vamos a hacer es rocalla 11-0. 11-0 es el tamaño. Es muy pequeñita. Muy linda. El color es como un turquesa mate. Cristales de Swarovski. Y de 3 milímetros, como pueden ver también son hermosos, me encantan. Son dorados, totalmente dorados. Un dije sanbenito. Y vamos a utilizar hilo taiwanés de 0.5 milímetros. Entonces lo primero, vamos a coger el hilo taiwanés 35 centímetros. Vamos a hacer en uno de los extremos un nudito para que cuando vamos a colocar las rocallas pues no se vayan a salir. Y vamos a quemar también el extremo del hilo para que nos quede como tiesito. Tengan cuidado a no quemarse. Y con las tijeras, esas tijeras de aragón súper lindas, tratamos de hacer un corte como transversal y nos queda ya una puntica durita. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar cogiendo un cristalito de Swarovski. Y vamos a colocar 8 piedritas, 8 rocallas en la primera parte. Entonces, en la primera parte vamos a colocar 8, vamos a colocar otro cristal de Swarovski y después vamos a hacer 3 tramitos más, como 3 bloquecitos más de 6 rocallas. Bueno, como ven, ya terminamos la primera parte de la pulsera. Es muy sencillo. Simplemente hemos colocado el cristal de Swarovski, el primer tramito de 8 rocallas y vienen 3 bloques de 6 cada una. Ahora, vamos para la mitad de la pulsera y vamos a colocar el dije San Benito. Y continuamos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta primera parte, lo vamos a hacer en esta. Continuamos con los 6, 3 bloques de 6 y 1 de 8. Listo. Entonces, ya terminamos la otra parte. Terminamos con el cristalito de Swarovski. Vamos a buscarle la mitad a la pulsera y le vamos a hacer los nuditos. Listo. Entonces, en esta parte de aquí le voy a hacer un nudo para que no se me corra. Y en el otro extremo también. Tenemos que procurar que el nudo nos quede bien en la puntica del lado, terminando el cristal de Swarovski. Ahora vamos a hacer el nudo macramé. Entonces, antes de esto vamos a colocar aquí un cristalito en cada extremo. Hacemos un nudito. Ustedes van ajustando también el largo de su pulsera, como quieren que les quede. Puede ser de 35 o 40 centímetros. Para que les quede bien, les cierre bien. Bueno, ya la tenemos aquí terminadita. Hemos colocado los dos cristalitos de Swarovski en los extremos. Esto más tarde lo vamos a quemar. Y voy a utilizar el disco, como dijimos, la idea, pueden utilizarlo también en la mesa, con cinta o algo, pero pues yo aprovecho que lo tengo aquí. Voy a hacer, me ayuda pues para sostener. Entonces, aquí voy a colocar. No es necesario para hacerlo, sino que, como repito, yo lo tengo. Entonces, me ayuda. Entonces, aquí vamos a colocar de esta forma. O sea, como ellos tienen unas ranuritas aquí, lo que hice fue colocar la pulsera en ellas. Entonces, aquí queda acá atrás. Lo que necesitamos son los extremos para hacer el broche. Vamos a coger 30 centímetros del hilo y vamos a comenzar a hacer el nudito. Aquí pueden hacer un nudo normalito primero. Siempre tienen que tratar de que les quede la misma proporción del hilo de un lado que del otro. Me estaba quedando más de un ladito. No importa si es que se les desagostra aquí, bueno, aquí ya comienzan a organizar. Listo. Entonces, ya tenemos. De un lado vamos a hacer la orejita y con el otro extremo vamos a pasar por debajo. Y vamos a comenzar a cerrar. Este hilo Taiwain es de punto 5, es buenísimo, me encanta porque podemos trabajar Miyuki, cristales de Swarovski o piedritas muy pequeñitas. Ahora vamos a hacer la otra orejita y pasamos por debajo. Y comenzamos a intercalar la orejita. Y ya, yo no la quiero hacer muy ancha. Pero si ustedes la quieren hacer más ancha, pues tienen que tener en cuenta de cortar más hilo. Si ustedes la dejan muy cortita, pues les va a quedar muy difícil hacer las orejitas. Entonces, lo tienen que tratar de hacer un poquito más larguito. Listo. Bueno, aquí yo ya voy a cortar. Saco la pulserita de aquí. Y vamos a cortar y a quemar. Entonces, apretamos bien. Cortamos. Les recomiendo mucho estas tijeras porque tienen un excelente filo. Ahora que todos estamos en casa, no dejarlas por ahí tampoco porque pues por los niños no es tan recomendable. Comenzamos a quemar. Y vamos a quemar el otro ladito. Ahora seguimos con la de los cristales. El dije de San Benito en estos momentos se utiliza mucho. Es un dije de mucha protección. Y quedó. Es muy delicada. A ver, las colocamos por aquí. Queda preciosa, súper sencilla y fácil de hacer. Para todas las personas que quieren aprender nuevas técnicas de bisutería, los invito a que visiten el Club de Creadores que está en nuestra página web, donde contamos con más de 18 talleristas dispuestos a enseñarles.